¡Suscríbete al canal! Sí, es el programa Mafia en todo caso. Los hermanos Woodham como que tienen una... Son como un dinamo sexual, por así decirlo. Si tú lo dices. Creo yo, no sé. Entonces, no lo estoy diciendo personalmente. Pero bueno, volviendo al tema, nos hablamos con Around the World y Christopher, que en Londres fue a Thames Barrier, que es un parque... No. Thames Barrier, no. Técnicamente es... Una represa. Una represa que está sobre el río Thames. Exactamente. Y bueno, está al lado de un parque que lleva el mismo nombre, donde la gente va a compartir y todo. Es como súper moderno, por así decirlo. Es como el parque del futuro, por así mostrarlo. Pero esta represa evita que Londres se inunda, en otras palabras. Claro. Y tiene el presupuesto de durar hasta el 2030. Pero con todo este mundillo del calentamiento global, hay un problema bastante más grande y hay una discusión gigantesca por todo el dinero que se ha gastado y por todo el dinero que se va a gastar ahora en adelante en cómo volver a reconstruir este asunto. Claro. Porque es un peligro, en otras palabras, para la ciudad de Londres. Y esa represa es necesaria sí o sí. Es necesaria sí o sí. Bueno, hay una arquitectura muy bonita, es todo muy bien hecho. Entonces, muy londinense, por así decirlo. Pero hay un problema grande que el calentamiento global está afectando directamente a esta represa y que, en otras palabras, Christopher nos va a mostrar y va a conversar de eso directamente desde allá. Así que veámoslos. Se lo dejamos a él totalmente la difusión de esta nota y comentamos a la vuelta. Hola, soy Christopher Woodhams para Oh My Geek y hoy me encuentro en el impresionante Thames Barrier. Este hito arquitectónico fue diseñado por Rendell Palmer y Triton y su construcción comenzó en 1974 y finalizó en 1982 a un costo de 534 millones de libras. La barrera es el segundo más grande del mundo y cumple la importante función de proteger gran parte de Londres de una posible inundación. Aquí se controlan los flujos de marea extraordinariamente altas y eventos meteorológicos extraordinarios llamados uno en mil años. La barrera funciona en torno de una serie de barriles gigantescos que son rotados para impedir el paso del agua. Pero luego de varios años de servicio y más de 200 activaciones ha vuelto a tomar relevancia ya que se calcula que la vida útil de la barrera que estaba pronosticada hasta el 2030 estaría acortándose debido al calentamiento global. Se han hecho varios estudios sobre el efecto del calentamiento global y los cambios climáticos. En Inglaterra, al igual que gran parte del mundo, se han visto fuertes cambios en la temperatura y los patrones de caída de aguas lluvias y los cambios de estaciones. Cada año son más severas las tormentas y más casos de inundaciones en el país y el mundo entero. Dado que gran parte de Londres está a nivel del mar o más bajo de este, una alza en el río Támesis podría significar daños estimados en al menos 37.000 millones de libras y la ciudad podría estar bajo agua por hasta tres semanas. El problema es doble. Por un lado, los científicos no logran coincidir en una fecha estimativa para la necesidad de una barrera 2.0. Algunos dicen el 2030, algunos el 2070 y algunos incluso mucho antes. El segundo es que nadie quiere pagar el costo de reemplazar la barrera que se estiman en más o menos 20.000 millones de libras. Por ahora y luego de un estudio de seis años que acaba de concluirse, los mandamás han decidido que mantendrán y mejorarán la actual barrera y cruzarán los dedos de que esto sea suficiente para más adelante decidir si construir una barrera nueva. Por ahora hay solcito, así que no hay de qué preocuparse. Desde ahora comienzo a despedirme y nos veremos en otro destino y en otra oportunidad en Around the World. ¡Chao, chao!